Tenemos información de última hora en la sala Ríos Reina. Vamos de inmediato. Esta es nuestra revolución. Cuando anoche me plantearon que preparara una sala con el profesor Adán Chávez, con la compañera Aneta, con el compañero William y con mi camarada de la Juventud Comunista de España, hay que sacar peso, aparte de ser el presidente de la Federación de Jóvenes Progresistas, es militante de la juventud desde nuestro partido. Cuando me plantearon anoche que tenía que dar una charla, digo, coño, esto con el profesor es una cosa seria. Me he preparado 26 páginas para... Y me dice la compañera, no voy a decir su nombre, pero una compañera que no me lo sé, que me dice, oye, Manu, ¿qué es eso que lleva ahí? ¿Ha escrito un libro? Y digo, no, la ponencia de ahora. Y bueno, tú eras lo que haces, pero tienes 10 minutos para hablar. Y digo, ¿cómo resumo ahora esto aquí? He intentado subrayar cosas, menos mal que la compañera Aneta, los otros dos jóvenes que hablamos aquí, que hablan conmigo aquí, luego ya los otros compañeros ya verán, pero los otros dos jóvenes han dicho parte de lo que tenía que decirme, ahorro una parte, y los otros haré un poco lo que hago siempre, escribir mucho y después contar lo que me parece oportuno, independientemente de lo que haya escrito. Y han planteado otros compañeros, y seguro que se seguirán planteando, aquí se está hablando de una guerra entre Rusia y Ucrania que empezó el día 24 de febrero. Ya está. O sea, Putin se le montó un día cabreado y se metió en Ucrania. Bueno, pues tenemos que decir que eso no es así. Podríamos decir que esta guerra empezó hace 14 años, o sea, en el 2014, perdón. Podríamos decir eso. Estaría más cerca de la verdad. Pero tampoco es toda la verdad. Esta guerra empezó mucho antes. Cuando se cae el bloque soviético, cuando implosiona la Unión Soviética, el imperio y sus herramientas anuncian el fin de la historia, el fin de la ideología. Aquí ya no hay más que un color. Y ya vamos a dominar el mundo sin ningún tipo de obstáculo. De ello lo dicen, y creo sinceramente que llegaron a creérselo. Y no contaban con que había gente que no se rinde nunca. Gente que no sabe lo que es hincar las rodillas. No contaban con que ni el comandante en jefe Fidel Castro, ni el comandante eterno Hugo Chávez no iban a entregar, no iban a entregarse al imperio. No contaban con que el Partido Comunista de China sin poner una base en el mundo, sin poner una base militar en todo el mundo, le está comiendo la tostada al imperio. Y le está comiendo la tostada con cuestiones tan sencillas como es, en vez de llegar, invadir un país, robarlo y asesinarlo y bombardearlo, es llegar a acuerdos de mutuo beneficio. Y entonces, si tú a un pueblo de África le dices, oye, ¿tú quieres que vengan a democratizarte Estados Unidos, que mira cómo ha democratizado a Libia, donde antes tenían los mayores estándares de calidad de vida de África y ahora es un mercado de esclavos? ¿Esa es la democratización que quiere? ¿O prefieres que vengan los chinos y te monten aquí una vía férrea, unas carreteras, llegan a acuerdos contigo, tú produces, hay un intercambio de tú a tú, horizontal? Dicen los pueblos, les sepo, me parece que me va mejor con los chinos que con los gringos. Y así de un modo tan sencillo como es respetar a los pueblos en vez de bombardearlos, pues no se ha llegado ni al fin de la historia, ni al fin de la ideología, ni el imperio sexo hegemónico, ni... ni... ni Fidel Castro ni Hugo Chávez han hincado las rodillas. y nos encontramos y nos encontramos con que esto, con que los analistas, los analistas del sistema dicen, Leshi, ¿para eso ganamos la Guerra Fría? ¿para eso ganamos la Guerra Fría? cuando antes solo estaba Cuba, después Cuba, Cuba y... y... Venezuela, y ahora resulta que están Cuba, Venezuela, Bolivia, próximamente Colombia y Brasil, está... está Chile, está Perú, está Honduras, está Argentina, está México. Bueno, pues si esa es una victoria, ¿cómo serán las derrotas? pero ellos no se rinden, ellos siguen queriéndose comer piezas. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí, miren una cosa que ha dicho mi querido camarada Aris, la Unión Europea no es una alianza imperialista, son los mayordomos del imperio. El imperio ordena y la Unión Europea ejecuta, el imperio dice, allí está la diana y llega la Unión Europea y mete y mete y mete y ahora los malos son China y mete contra China y los malos son Rusia y mete contra Rusia y siempre seréis malos los cubanos y los venezolanos porque no os arrodilláis. Y entonces, tenemos que saber que esa... lo mismo que la Unión Europea es un instrumento del imperio, el mayor instrumento que tiene el imperio y el más genocida y el más asesino se llama OTAN y la OTAN rompiendo los acuerdos del 90, rompiendo los acuerdos de Helsinki, rompiendo los acuerdos de Minsk, se quieren meter en la puerta de Rusia. Y ahora digamos que la guerra empezó el 24 de febrero y que nos lo repitan y que estamos en una lucha entre los demócratas que son ellos, son el Estado Unidos, la Unión Europea, esta gente y los autoritarios que soy entre otros vosotros. yo me quedo con vosotros. Yo me quedo con una dictadura como la cubana que no se limita a votar cada cuatro años y a decidir cuál va a ser el perro de presa del imperio o del capital en ese periodo. Una dictadura como la cubana que tiene un proceso que nace desde abajo en el que el pueblo decide hasta dónde se gasta el último céntimo que hay, donde proponen a los candidatos, donde eligen a los candidatos, donde los delegados tienen que que rendir cuentas cada año ante la ciudadanía y donde si la ciudadanía pierde la confianza los revoca. Si eso es una dictadura que me apunten a eso. Yo me quedo con un dictador como el presidente Nicolás Maduro. Tenéis una dictadura digamos que atípica. Lleváis en 22 años creo que son 29 elecciones, ¿no? Y además habéis perdido dos y habéis reconocido que la habéis perdido. Como dictadura soy mejorable, ¿no? Bueno, pues yo me quedo con el dictador el compañero Sofer Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. Nosotros tenemos ¡Viva Daniel! ¡Viva Daniel! ¡Viva! Nosotros tenemos que aparte de analizar el escenario en el que tengo que decir que la izquierda somos muy buenos analizando escenarios, haciendo diagnósticos, riéndonos de lo tontos que son los de enfrente, pero esos de enfrente que son tan tontos nos dan nos dan esa cara cada dos por tres. Pues creo que aparte de hacer diagnósticos y estas cosas tenemos que hacer propuestas, tenemos que tener proyectos, tenemos que intentar algo que aquí y en Cuba nos enseñan a todos los que venimos, que sin la unidad no somos nadie. Tenemos retos inmediatos por delante. La OTAN tiene convocada una cumbre de refundación en la que prácticamente viene a sustituir ya escrito el negro sobre el blanco a la ONU, que es lo que ya está haciendo sin escribirlo. Y tiene una cumbre en Madrid casualmente el próximo junio. Eso, hay quien puede pensar que aquí pilla muy lejos lo de la OTAN, que es una cosa como de Europa, de Canadá, de Estados Unidos, eso es una máquina, una maquinaria perversa que pone en peligro la existencia misma de la humanidad. Y la respuesta que demos a eso tiene que ser una respuesta unitaria. Todas las fuerzas revolucionarias, todas las fuerzas antiimperialistas, todas las fuerzas progresistas, todas las fuerzas democráticas tienen que oponerse a que esa maquinaria asesina siga desarrollándose. Y por lo tanto, os invito a que en la medida de las posibilidades, a pesar de la distancia y todo, hagáis acciones que nos permitan denunciar cómo esta maquinaria se quiere convertir en el gendarme global del mundo. Pisoteando los derechos de los pueblos, robándoles sus recursos, poniendo en peligro la paz del mundo, poniendo en peligro a Rusia, poniendo en peligro a China, poniendo en peligro a la alianza Rusia-China. Y por supuesto, ellas no se van a quedar de brazos cruzados si siguen avanzando las fuerzas progresistas en América Latina. Con lo cual, no olvidéis, eso afecta también aquí. Colombia, ese narcoestado presidido por un narcofascista, o más bien por el títere de un narcofascista, que es Duque, títere de Uribe, es miembro observador de la OTAN. Si se lleva a cabo esta refundación, puede ser miembro de plenos derechos de la OTAN. Lo mismo que Israel, lo mismo que todos los estados, todos los regímenes que están pisoteando los derechos de los pueblos. Entonces, yo como tenía que hacer un resumen y no extenderme mucho, creo que a veces es casi mejor que lea que hacer el resumen de los papelitos. No entro en esto y simplemente permitidme que termine con algo que se sale de este tema. Para mí es emocionante ver esta masa roja y esta masa tricolor aquí. Pero yo no vengo, no vengo ni de rojo ni de tricolor, vengo con una camiseta que pide la liberación de Alex Saab. y lo pido quizá donde menos haga falta pedirlo, porque este es un pueblo además de revolucionario, es fraterno y es un pueblo que sabe que el amor con amor se paga y sabe que Alex Saab está en la cárcel porque ha puesto el peso por este pueblo, ha puesto el peso para traer aquí alimentos, medicina y carburantes y sabe Alex Saab que este pueblo, esta revolución y el presidente Maduro no va a parar hasta que vuelva. Lo mismo que dijo Fidel cuando los cinco volverán y volvieron, el presidente Nicolás Maduro y el gobierno revolucionario no va a parar hasta que esté de vuelta nuestro héroe. Pero tenemos que hacer un llamamiento a que esto no sea exclusivamente una lucha del pueblo venezolano. Tenemos que trabajar y aprovecho que aquí hay tantas delegaciones internacionales, tenemos que trabajar para que la lucha por la liberación de nuestro héroe, Alex Saab sea mundial, sea un clamor del pueblo. Lo mismo que estamos pidiendo que se liberen a los dos compañeros de la juventud de Ucrania es de justicia. Lo mismo que tenemos que pedir que un periodista español que está preso en Polonia simplemente por haber estado en Ucrania apoyando a la verdad y a la democracia y le piden 10 años de cárcel. Tenemos que pedir su liberación. Pues no vamos a parar hasta que vuelvan todos los nuestros y el primero de los nuestros es Alex Saab y aquí estará en el próximo congreso del PSV a ser posible. Y nada compañeras y compañeros repetir el honor la felicidad la alegría que me supone estar de nuevo en la tierra de Bolívar en la tierra de Sabes y en una revolución comandada por un compañero que es la humildad de esa persona. Un conductor nadie podía pensar se reían de él en 2013 esto se va a caer aquí no se cae nada y el que ha caído ya es Trump y caerán los que vengan y la revolución se mantendrá en pie. ¡Viva Sabes! ¡Viva el Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Viva la juventud del Partido Socialista de Venezuela! ¡Nosotros venceremos! ¡Venceremos!